Televisión, Alfonso Torres. ¿Qué tal? Tony, buenas tardes. Has jugado ya 340 partidos con el Real Madrid y has ganado además 14 títulos con esta camiseta. Por tu experiencia, ¿qué dirías que es lo más importante de cara a un partido como el de mañana contra el Barcelona y en una competición como la Supercopa de España? Gracias. Bueno, con esa experiencia que tengo en este club, esto me dice que cada competición que jugamos queremos ganar. Da igual donde es, da igual que competición es. Y es nuestro objetivo también para estos días aquí, para ganar primero mañana y ganar esta copa. Es claro y bueno, creo que estamos listos. Vamos a entrenar ahora un poco aquí para saber un poco las condiciones, pero bueno, tengo claro que estamos aquí para ganar. Diario As, Carlos Forjanes. ¿Carlos? ¿Diario As? Se te va a mía. ¿Pasamos al siguiente? Carlos, ¿estás muteado? Vale. Mediaset, Álvaro Montero. Bueno, para mí vale. Bueno, para mí vale. Hola, Toni. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte por el proceso que has tenido esta temporada. Empezaste con una lesión en el pubis. Quería saber cómo ha sido ese proceso de recuperación, si en algún momento tuviste dudas. Y si sientes que ahora estás incluso en uno de los mejores momentos de tu carrera, por nivel futbolístico y físico. Sí, bueno, el inicio de la temporada ha sido un poco difícil para mí, porque nunca en mi carrera profesional empecé una temporada con una lesión, que he llevado ya, no sé, algunos meses antes, como he dicho. Pero ha sido el momento para parar, porque no quería otra temporada con dolores y sentí mal. Entonces, yo he dicho, bueno, hay que parar. Eso he hecho. Bueno, he perdido algunos partidos, de verdad, pero creo que he utilizado bien ese tiempo para prepararme, bueno, en la mejor manera posible, para estar perfecto cuando vuelvo. Y creo que ha funcionado muy bien. Creo que es un buen momento, es verdad, pero decir que es el mejor momento de mi carrera, eso es difícil, porque creo que he vivido muchos años buenos ya, y decir que es el mejor momento difícil, pero es un buen momento seguro. Disfruto mucho de jugar al fútbol, me siento bien físicamente, y esto es seguro. Pero decir que es el mejor momento, es difícil. He tenido la suerte, he vivido muchos momentos buenos. Lo intentamos de nuevo con diario, Carlos Forjanes. Hola, Toni, a ver si ahora así funciona. Te quería preguntar que el Real Madrid esta temporada ganó tanto el derbi como el clásico, siendo netamente superior al Atlético y al Barça, pero lo ganó de diferentes maneras. Atlético teniendo la posesión el 61% del tiempo, y con el Barça menos, el 48. Te quería preguntar, tú que eres un poco el que marca el ritmo del partido en el Real Madrid, junto con Modric y con Casemiro, ¿tú cómo te ves más cómodo? ¿Con qué fórmula te ve más cómodo? ¿Cediendo la pelota, intentando buscar el contragolpe, o llevando el peso del partido? Bueno, todos los que me conocen bien saben que yo siempre prefiero tener balones, es muy claro, pero creo que lo importante es que un buen equipo que se sabe adaptar a un partido, sabes, que sabe cómo puedes ganar un partido, y a veces es con más posesión, a veces con un poco menos, por ejemplo, si también tienes tanta velocidad como nosotros arriba, a veces también puedes aprovechar, o tienes que aprovechar esto, y si dejas arriba, jugar un poco para crear un poco más espacio, eso también puede ser una manera de controlar, pero menos con posesión. Yo, la verdad, siempre prefiero tener el balón, para mí sería el mejor partido, que tenemos 90% de balón, y ganamos 1-0, me vale, pero, pero, siempre hay que adaptar bien, creo que como un equipo, contra equipos que jugamos también, con tanta calidad, para buscar los huecos, no sé, que podemos aprovechar, de lo que, lo que falta a los hermanos, y eso, creo que eso es un gran equipo, porque siempre tener tanta posesión, sin crear algo, tampoco vale, entonces, hay que buscar un buen camino, para ganar los partidos, con más posesión posible, si me preguntas. Ok, diario Paco Rabadán. Hola, Toni, hola, te quería preguntar, por la situación de este partido, que parece que el Madrid, es bastante más favorito, que el Barcelona, no sé si, el exceso de confianza, puede ser, un enemigo, ante un rival, que está herido, por los resultados, y por su situación deportiva, de esta temporada, gracias, no, la verdad, es que, puede ser, que, por ejemplo, en la liga, estamos un poco mejor, que el Barça, pero, de mi experiencia, de casi ocho años aquí, es, es también, que, que no hay favoritos, en un clásico, porque es un partido especial, que, puede pasar de todo, además, mañana, que es, como un final, y, hemos vivido muchos años, y hemos visto, que en un final, puede pasar de todo, y, que todavía, no hay, no hay dudas, que hay mucha calidad, también, en el equipo de Barcelona, y, para mí, en un clásico, no hay un favorito, es, 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 es muy difícil, decir antes, que, que va a pasar, pero, claro, nosotros, queremos ganar, eso, ninguna duda. Agencia F, Sergi Escudero. Hola, Antonio, quería preguntarte, al hilo de la anterior pregunta, ¿cuáles son las cualidades, que le veis, al Barça de Xavi, comparadas, con las que tenía, el de Koeman, al que os enfrentasteis, en Liga? Bueno, la verdad, es que, últimamente, no he visto, muchos partidos, del Barça, entonces, bueno, además, tenemos partidos, después, también, tengo otras cosas, que hacer, que, que vea fútbol, todo el día, entonces, pero, en general, sabes, bueno, conozco los jugadores, que juegan en la Barça, es normal, creo que hoy, es un poco, es un poco difícil, también, decir para nosotros, quién va a jugar, creo que tienen algunas dudas, quién puede jugar, quién no, entonces, es un poco, un poco difícil, que preparar, con qué alineación, van a jugar, pero, en general, todavía tiene muchos jugadores, de mucha calidad, y, y no, pero yo no puedo decir, de fuera, qué ha cambiado, después, después de cambio, de comando a Javi, diario El País, Jordi Quisano, Hola, buenas tardes, quería preguntarle, sobre Alaba, si, si el jugador, le recuerda al del Bayern, si nota diferencias, si su fútbol, es igual, parecido, cómo lo ve, la diferencia, entre el Bayern, y el Madrid, bueno, es, es que, yo creo que ha hecho, una evolución, muy, muy buena, que cuando yo, salió del Bayern, ha sido, claro, mucho, mucho más joven, ha jugado como lateral, esto ha, esto ha cambiado, porque es, es, es un cambio de posición, creo que, muy grande, porque como lateral, creo que juegas, completamente, de otra manera, que como un central, y, y antes en el Bayern, siempre ha jugado lateral, ahora, cuando yo estaba, después, ha jugado a veces, como central, como, como, como aquí, y que, bueno, él no, no me ha sorprendido, que, que se ha adaptado, muy, muy bien, porque, que sé, su calidad en el campo, pero también fuera, que es un buen, buen chico, que se ha adaptado, muy rápido, en el equipo, y, bueno, es, es un poco como, como, como está aquí, ya muchos años, así juega, y, creo que, eso, eso es muy importante, para nosotros, última pregunta, las, cuestión, Cora, Sayed, Navawi, Sayed, de nuevo, Buenas tardes, Tony, hola, una pregunta, para ti, en los últimos, cinco partidos, de Real Madrid, se han tenido, un solo empate, no se lo escucha, es verdad, que dice, ha habido, en los últimos, cinco partidos, que ha habido, para Real Madrid, que ha empatado, solamente, con un solo partido, que le parece, que porque ha sido, Real Madrid, se ha triunfado, entre sus partidos, y se ha subido, su nivel, de calidad, en el fútbol, bueno, parece que ha sido, solo empate, pero también, hemos perdido uno, no se que has olvidado, esto, pero hemos perdido, también uno, ahí prefería, un empate, no, creo que, en general, los últimos, dos, tres meses, hemos mejorado, mucho, no solo, por los resultados, pero también, de manera, que jugamos, yo siempre he dicho, también, en el inicio de temporada, donde hemos ganado, muchos partidos, pero nunca hemos jugado, muy, muy bien, y que, al camino largo, hay que jugar bien, para ganar cosas, eso no tengo duda, si no, bueno, antes o tarde, pierdes los puntos, si no juegas bien, entonces, creo que hemos mejorado, hemos jugado, muy bien, también, en partidos, muy, muy duros, pero hay que seguir, lo que he dicho, antes de navidad, ahora, estamos en, enero, todavía, en enero, no ganas nada, bueno, menos en Supercompa, posiblemente, pero, pero, hay que seguir, porque, porque también, en la liga, lo ves, que hay un equipo, más o menos cerca, de nosotros, si, si fallas, van a estar ahí, entonces, hay que seguir, los títulos, vas a ganar, vas a ganar luego, y si, pensamos que somos tan bien, vamos a tener problemas. Muchas gracias, buenas tardes.